Fiesta 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 ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando yo estoy contigo No puedo hablar ¿Por qué será? ¿Por qué será que cuando te veo en un baile no sé bailar? ¿Por qué será, por qué será que cuando te veo en la calle no puedo andar? ¿Por qué será, por qué será que cuando te veo en la iglesia no sé rezar? Y yo siento que me muero, y yo siento que no puedo Y me dan unos temblores, y me dan unos sudores Y cometo de saldino, se me pegan los platinos Se me prenden los paroles, se me apagan los motores Y yo siento que me muero, y yo siento que no puedo Y me dan unos temblores, y me dan unos sudores Y cometo de saldino, se me pegan los platinos Se me prenden los paroles, se me apagan los motores ¡Ay! ¡Esto es de moda!